www.mrhtv.com 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 Jesús Yo sé que tú no tienes favoritos que corazón clara que tú no tienes favoritos mi corazón clara que queremos míntimo, yo sé no hay nadie entre nosotros mi corazón mi corazón te canta Jesús mi corazón Son de calma No te vayas Ya llegamos en mí Mi beso a tus pies Delante de todos No importa lo que pensarán de mí Beso a tus pies Delante de todos Yo solo quiero verte sonreír Hoy beso a tus pies Delante de todos No importa lo que pensarán de mí No importa lo que pensarán de mí Beso a tus pies Toda rodilla se doblará Y toda lengua cantará Que tú eres santo Único Dios Declaramos Declaramos Los presidentes se inclinarán Los poderosos se postrarán Delante de ti Santo, 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 santo Nadie puede estar de pie delante De tanta santidad De tanta hermosura Nadie puede estar de pie delante Delante de tanta santidad De tanta hermosura De tanta hermosura De tanta hermosura De tanta hermosura Delante de ti, Jesús, traigo mi perfume, hoy te quiero ungir, con nuestra adoración derramo mi corazón. Delante de ti, Jesús, y beso tus pies, delante de todos, no importa lo que pensarán de mí. Beso tus pies, delante de todos, solo quiero verte sonreír. Beso tus pies, delante de todos, no importa lo que pensarán de mí. Beso tus pies, delante de todos, solo quiero verte sonreír. Jesús, nadie me amó así, traigo mi perfume, con nuestra adoración, hoy te quiero ungir. Delante de ti, Jesús, y beso tus pies, delante de todos. Dios, no importa lo que pensarán de mí. Beso tus pies, delante de todos. Dios, yo solo quiero verte sonreír. Beso tus pies, delante de todos. Beso tus pies, delante de todos. Beso tus pies, delante de todos. No hay grandes ni pequeños delante de ti Lanzamos nuestras coronas a tus pies Rey de reyes Digno, 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 digno Todo orgullo se derrite entre tus ojos de amor Toda rodilla se doblará y toda lengua cantará Tu veré Digno, 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 digno Digno, 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 digno Digno, 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 digno ¡Gracias! Digno, 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 digno ¡Gracias! Digno, 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 digno ¡Gracias! Digno, 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 digno Digno, 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 digno 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 Digno, digno Digno, digno, digno Digno, digno